Honestamente creen que no puedan vencer, no nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club, que cada temporada hace que no quiera más Puedo reír o puedo llorar, nuestra fe es en la calle y nos venimos a luchar Con la camiseta pegada al corazón, queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Olvidemos el empate, sal, vamos a ganar Somos una fiesta grande, jugando fuera, jugando fuera del local That's right Hey, hey, go, hey